La aparición de Bruno Sapelli, lo tiene desmarcado a quien? Al propio Colo Barinaga, se viene por la derecha Barinaga Centro hacia el medio, buscando el cabezazo, quedó solo Bordegana y no se puede creer amigo En la cercanía del punto penal quedaba solo 3 minutos más, que se van a vivir desde el primer tiempo De un trámite complicado y de un partido chivo, si se puede fijar de alguna manera Toca la pelota para Barrio Nuevo, sale desde el fondo al mirante Los pies del propio Leonardo Flores, otra vez hacia el medio para que aparezca en aquel sector el propio Patricio Vega Campo hacia el fondo, toca la zona central, lateral izquierdo, estoy hablando del propio Ramiro Fernández Recordemos, ha expulsado Cristian Varela, el número 4 del ECO visitante Repone a Mirante en una de las últimas, viviendo los últimos 3 minutos de este primer tiempo Si va a venir ahora la pelota, se viene de costado, bien atento, tiene que estarlo ya en su área Sin embargo, intenta ganarle la pulsada aquí en el propio Colo Barinaga La pelota que se termina yendo al corner, compañero número 4 del partido Segundo del partido, primero para Mirante Segundo del encuentro, primero para Mirante, que va a intentar buscarlo desde arriba Allí es a donde se concentra toda la ofensiva del ECO, Mirante que va a intentar desesperado Buscar una de las últimas pelotas de este primer tiempo A reponer, ahora desde el costado izquierdo del ECO de Mirante, se va a venir al centro Bien atento, tiene que estar losada, que mira una, mira dos, con varias ganas de esa área Centro hacia el medio, buscando el cabezazo, no terminó con tanto nadie, atento, tenía que estar Comba Que pifió Comba, uy, menos mal que no, había llegado nunca esa pelota y guarda que se desmarca Minho ahora, eh Intenta desmarcarse Minho, revienta la pelota, ahora se viene de costado Tiene que reponer Beguerano, porque es una de las últimas, eh Todo termina los pies de Comba Se viene Comba, la disposición y el toque en corto para Minho Toca Mariano A ver si viene el pase para Maxi, no Finalmente para el colo Parinaga y el campo es el fondo Otra vez para Longo Toca Santiago, pelota para Bruno Zapelli Otra vez para Maxi Comba Se va a venir el colo, ahora es de la derecha Centro del colo al medio, no encontró recepción y guarda ahora dásela a Zapelli Ahí está, nuevamente para Bruno El pase es el costado, a ver si viene el remate desde afuera Se animó bien el colo, sin embargo no encontró el resultado Se va a la pelota a salirle de fondo para que saque al mirante Último minuto del juego, parece ser que no hay tiempo para más compañeros